Otros datos interesantes del cangrejo es que se les llama bentónicos. Bentónicos significa que viven vagando sobre el fondo. La mayoría de los cangrejos van a estar en el fondo marino, en el fondo acuático, en el fondo de los cuerpos de agua, y por esa razón se les llama bentónicos. Cuando los seres acuáticos están nadando dentro de la columna de agua, se les llama nectónico. Pero los cangrejos, la gran mayoría son bentónicos. Un rasgo común compartido con otros decápodos es que el primer par de patas locomotoras, este se ha convertido evolutivamente en un par de pinzas que emplean para la captura y manipulación de alimento, para el cortejo o para la disputa territorial. Como artrópodos que son, los cangrejos están dotados de un exoesqueleto, cuyo componente principal es la quitina, la cual adquiere a menudo el carácter de un verdadero caparazón. Puede, suele estar mineralizado con carbonato de calcio, y como el resto de los artrópodos, para crecer necesitan una muda del exoesqueleto. ¿Qué significa eso? Que este exoesqueleto, cuando ellos quieren crecer, ya quedan dentro de este esqueleto que ya tiene este tamaño. Así que tienen que deshacerse de este exoesqueleto y quedan todos suavecitos para volver a secretar o sintetizar uno nuevo. Ahí, cuando están mudando, algunas especies aprovechan ese momento para reproducirse.